Vamos a platicar de este y otros temas más con el doctor Javier Tello, a quien agradecemos que nos responda, especialista en políticas de salud a través de vía telefónica. Doctor Javier Tello, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Missy, qué gusto. Qué gusto igualmente. Oiga, pues este llamado que hace la OMS para seguir aplicando la vacuna de AstraZeneca, ¿qué mención merece por parte de usted como especialista? Yo creo que la OMS tiene toda la razón. Lo que ocurre es lo siguiente, hay que ver el peso mediático que tiene una decisión de algún país al hacer una labor normal de farmacovigilancia. Es decir, si nosotros comenzamos a tener una sospecha de un evento, es obvio que se haga toda una labor que administrativamente se conoce como de farmacovigilancia y que incluye en algunos casos detener la administración de un producto, en este caso de un biológico. Sin embargo, la evidencia que se tiene es, como estabas mencionando, número uno, que la incidencia de eventos trombóticos no es mayor en la gente vacunada con la vacuna de AstraZeneca que en la población normal. Es decir, en este momento no hay ninguna demostración de que esto sea así. Dos, tenemos ya comunicados oficiales de la empresa donde dicen que no han logrado, en todas las investigaciones que han hecho, relacionar una cosa con la otra. Y yo creo que lo más importante es que la gente tiene que comprender, siempre va a ser mucho más benéfico el estar vacunado que el no estarlo. Es decir, la posibilidad de un riesgo de una reacción secundaria con las vacunas modernas en millones y millones de aplicaciones que se tienen son verdaderamente pocas, son mínimas. Es mucho más probable que la gente tenga otro tipo de eventos, que la gente sufra de otro tipo de accidentes, de otro tipo de alergias, pero lo más probable es que es mucho más peligroso el contagiarse que el riesgo que esto pudiera producir. Entonces, a menos de que se confirmara realmente la relación directa de una vacuna o un lote específico de la vacuna, que en todo caso se retira de la vacuna, en este momento creo que van a darle un mayor beneficio que un riesgo. Gracias. 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 Laura, déjeme preguntarle también esto. Los estados que están involucrándose en la organización que está llevando a cabo el gobierno federal están avanzando poco a poco en la vacunación. Este es un acierto, lo platicábamos sobre la Ciudad de México, sin embargo, hay otros estados que lo están haciendo y que lo están haciendo muy bien. ¿Este cambio en la logística es un paso acertado también de permitir por parte del gobierno federal? Sí, yo creo que entre más libertad le demos a los estados, ellos más van a poder tener la logística que mejor les acomoda. Y lo que se ha demostrado es que la creación de macrocentros con muchas mesas de vacunación, donde se recibe a mucha gente de una manera muy ágil, involucrando a los empleados de salud estatales, es lo que mejor resultado ha dado. Eso tenemos que tenerlo en mente, porque realmente esta primera táctica que se tenía de utilizar pocos elementos y estas brigadas correcaminos no iba a dar un resultado. Y lo que tenemos son conglomeraciones y tenemos ancianos haciendo filas en el sol. Entonces, dejemos que los estados intervengan y dejemos que además ellos inviten a participar a la iniciativa privada o a las organizaciones no gubernamentales o a las universidades. Todos debemos estar vacunando. Esa es mi opinión. Ahora, ¿qué pasa con el personal de salud que todavía falta de vacunar? Hoy leía que pues están pronunciando de nueva cuenta a través de diferentes desplegados que todavía falta mucho personal, no necesariamente de los que se encuentran en la primera línea, sino los que están allí en los hospitales y en los centros de salud. ¿Qué tan importante y qué tan fundamental tendría que ser para el gobierno aplicarles estas vacunas? Lo que pasa es que nunca entendí muy bien cuál era el racional del gobierno. El racional habló de una primera línea para quienes están viendo pacientes. Sí, pero esto ya pasó y ahora ya tenemos más de 70 días donde tenemos gente. Tenemos a médicos, personal de enfermería, personal de salud que ven pacientes y cualquier paciente puede tener COVID. No se ha hablado de los odontólogos, no se ha hablado de los anestesiólogos. Y se considera que los médicos que están en la medicina privada tienen que estar en un listado de las grandes consorcios de hospitales. No se dan cuenta que la mayor parte de los médicos privados trabajan de manera independiente o en pequeños centros médicos. Y la verdad es que el gobierno en ningún momento los ha puesto en ningún orden de nada. Supuestamente vienen después y vienen en el mes de marzo, ya estamos en el mes de marzo. Y la realidad es que han sufrido los profesionales de la salud privados un abandono muy grande. Y esto es verdaderamente lamentable. Yo creo que hace falta una mayor presión de muchos. El día 12 la Academia Nacional de Medicina emitió una carta, una carta a mi juicio bastante tibia, en donde no se está exigiendo ni se están dando las pruebas científicas adecuadas para decir que es una población de riesgo, es una población donde hemos perdido a más de 3.500 personas y que debería estar protegida. Así es, bueno. Doctor Javier Tello, le agradecemos estos minutos para con Meganoticias sobre este análisis, sobre toda la información fundamental que debemos de platicar con los expertos como lo es usted. Gracias, que tenga muy buen lunes. Hasta luego. Bye.